Música Hola amigos de Cenami, en esta oportunidad les presentaré el aviso número 63, nevadas en la sierra Desde el lunes 11 hasta el miércoles 13, se espera un incremento de las precipitaciones en la sierra sur Principalmente en las regiones de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna Se espera la presencia de nevadas en las zonas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar en la sierra sur Y sobre los 4.200 metros en la sierra centro Durante el lunes 11 esperamos que las precipitaciones presenten acumuladas de hasta 15 milímetros por día Sin embargo, durante los días martes 12 y miércoles 13 se esperan los máximos acumulados de hasta 20 milímetros por día Asimismo, es importante recalcar que durante el periodo del aviso se esperan fuertes ráfagas de viento Durante horas de la tarde y noche en la región de Sierra Sur Estas nevadas se deben a que presentamos viento del noreste en altura El cual nos está trasladando humedad desde la Amazonía hacia la zona de sierra centro y sur Debido a las bajas temperaturas que se presentaron durante el fin de semana La precipitación será en forma de nieve en las altitudes ya mencionadas Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy No se olviden de revisar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales Para mayor información en el pronóstico del tiempo Hasta pronto El Perú Primero